¡Suscríbete al canal! La Liga de Campeones de las semifinales en nuestro caso Y bueno, ahí estamos viendo Bueno, Gesen nos agradecía los minutos que le hemos dado Marcelo quiere jugar, bueno, lo pondremos seguramente Vale, tenemos problemas aquí con la alineación Vamos a ver, vamos a cambiarla Esto no... Bueno, no me acordaba Pero tenemos a Modric lesionado, es verdad, tras el último partido Y James que sigue lesionado, ¿vale? Mala idea Entonces tenemos que poner ahí a otro jugador Y vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Pues fijaros Vamos a hacer una cosa Que precisamente es la que terminó Haciendo Ancelotti Y es poner a Sergio Ramos en el centro del campo ¿Vale? Al final Vamos a hacer eso mismo Podríamos poner a Iguiarra Por ejemplo, fácilmente Pero vamos a meterle a él Vamos a... Cambiar esto como estaba Metemos ahí a Marcelo Y a... Carvajal Vale, dejamos a Arbeland los suplentes A Benzema lo volvemos a poner de titular Y jugamos con la BBC Bueno, tenemos a Isco En medio campo acompañando a Kroos y a Ramos en este caso Y yo creo que vamos a jugar así Vamos a poner a Ramos ahí y a Kroos Le vamos a adelantar un poquito a Toni Kroos Y vamos a jugar con esta alineación Un tanto peculiar Pero bueno Ahí está Bueno, ahora sí Ahora sí Vamos ya al partido Joder, he dejado... He dejado en los suplentes a Luka Modric Vamos a ver Un centro de la vista Un defensa Vamos a meter a otro defensa Metemos ahí a Nacho Y ahora sí, por fin, creo Vale, perfecto Bueno, pues vamos al partido ahora sí Ahí está Ahí los ajustes lo vamos a dejar tal cual Vale, seis minutitos clase mundial a las nueve de la noche Que es prácticamente la hora del partido Y le vamos a jugar porque ya hemos editado la alineación Perfecto Bueno, ya sabéis La ida se nos dio bastante bien Ganamos el partido Pues con bastantes goles, la verdad Por ahí, ahí casi salía Lo he cortado 5-0 En el Calderón 0-5 fue Un partido, la verdad es que estuvo el Atlético de Madrid bastante desdibujado Y estuvimos dominando, controlándolo bastante Así que nada Pues a ver si podemos mantener esa diferencia El Chelsea que había ganado la ida Al Barcelona Y veremos a ver qué pasa si nos enfrentamos finalmente al Chelsea en la final Si es que pasamos de estas semifinales Que yo creo que sí lo tenemos bastante favorable Vamos a ver si podemos jugar un buen partido en nuestro estadio Y ganar la eliminatoria Si podemos ganar el partido Bueno, voy a pasarlo Tampoco creo que sea excesivamente necesario ver la alineación Y ahí estamos con Ramos en el centro del campo Bueno, sale el Atlético con ganas Sale con ganas Y viene Varane y Carvajal los dos Al final Hemos hecho la cobertura Carvajal con Con Varane Vamos a ver si sacamos ese balón Bien, Ramos, llega Ramos ahí Perfecto, salimos, salimos, salimos Salimos a la contra Vamos Benzema, vete por el otro lado Perfecto Seguimos con Ramos, seguimos con Ramos Mira, vamos a acceder atrás Anthony Kroos Uy, qué recorte más bueno hemos hecho Vale, nos roban el balón Pero ahora podemos volver a meter para Bale Vamos a ver un centro Posible centro Vamos a ver ahí Uff, ha cortado la esbenza Qué buena iba esa Y ya lo venía comentando en otros vídeos A ver si me animo a jugar un poquito en el online Vale, y subo algún vídeo más O realizamos alguno de foot Algo un poco menos probable Que lo del online Pero bueno A lo largo de las semanas y demás Pues espero ir subiendo algún que otro vídeo Sobre todo de temporadas online con el Real Madrid Vamos a puntito de entrar en división 2 Y porque no juego demasiado Que si no, bueno, ya estaríamos en la división 1 Yo creo A ver el Atleti ahí Uy, fuera de juego, fuera de juego Fuera de juego Levantó la bandera de Linier Había fuera de juego Ya decía yo que se colaba demasiado Pero bueno, un partido distinto Vemos que el Atleti Ha salido con ganas Y ahí le ha estado manejado con Sergio Ramos Tony Kroos Avanzando hacia adelante Veis que se iba un poco hacia el centro Y nos ha perjudicado un poquito esa zona Vamos a ver ese taconazo Perfecto para Sergio ¡Oh! Ahí ha habido falta ¡Qué bueno Sergio Ramos entrando desde atrás! Y va a ser tarjeta amarilla Esta jugada ha sido muy buena Apoyo a Benzema De espaldas Recibiendo Bueno, más que de espaldas Hacia adelante Hemos dado la vuelta Y hemos dado ese taconazo para Ramos Y vaya por Dios Está Tony Kroos delante Y no es que le guste chupar cámara Pero ahí estaba delante Bueno, vamos a cambiar Yo creo el lanzador Y... Más que nada Más que nada porque Es que no... No sé la potencia La verdad Con Ramos se nos suelen ir altas Vamos a ver con Bale Quizás un poco alta A ver, no Iba bien Pero la dio la barrera La verdad es que yo no sé A veces estábamos muy cerca Mi idea era como una barra Le he dado un poco más Y va baja Lo mismo le dio un poco menos Y se va más alta Hay veces que... Bueno No es muy preciso eso del medidor La verdad es que no se muy bien Y más o menos La tiro más o menos Y... Y bueno Si supera la barrera Y va a puerta Pues si hay suerte entra La verdad es que He metido pocas faltas Pero alguna que otra He llegado a marcar Vamos a ver, vamos a ver Estamos yo creo Bajando un buen juego En la medida de lo que Estamos pudiendo atacar Uy Se nos escapaba con Ronaldo Ha tardado ahí Ha hecho un movimiento muy raro Para que no se le escapase Por línea de fondo Vamos a usar a la modelo Al Detti Y lo tiene muy complicado Para remontar tantos goles A punto de robar con Pepe Perfecto Sergio Ramos Desde atrás Que bien Que bien ahí Y vamos a accederse a la Avanan Movemos ya el balón con Isco Adelantamos un poquito para Benzema Vamos a ver Toni Kroos Avanzamos para Bale Nos apoyamos en Carvajal Muy buena jugada esta Vamos a ver ahora Bale Que se adelanta Bien bien vale 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 Venga tenemos La tenemos Vamos a meter el centro El centro cortado Vamos con potencia Con Carvajal Al final saque de banda No está mal Sacamos rapidito Para tener opciones Vamos a ver allí Al otro lado Ahí está perfecto Vamos a ver Balón para Ronaldo Vamos a ver Ronaldo Lo tenemos un poquito difícil Lo abre el centro de Marcelo Vamos a ver el centro Un poco largo Se me ha ido Bastante largo Pero bueno Con buenas sensaciones Perfecto otra vez Ramos Estamos robando Falta Falta dice el árbitro Bueno no me ha dado la impresión De que fuese falta Pero muy bien Nos está saliendo la jugada de Ramos Cortando muchos balones ahí A ver Salta Pepe poderoso El pase Que se hace a sí mismo Básicamente Vamos a ver Recorte disc Vamos a ver Benzema 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 Ahora En esa zona de presión De balón Uy 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 Como se la juega el Atleti Le podríamos haber robado el balón A ver Uy 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 Como se la ha jugado eh Cuidado aquí Que viene por el espacio Vale Tapamos Ahí Ahora sí Ahora sí Buen balón cortado Por Dani Carvajal Salimos con Bale Vamos a ver Vamos a pasar ahí Vamos a ver Bien Sergio Ramos Muy bien Nos apoyamos en Toni Kroos Vamos a ver Benzema No Ahí está Benzema Ahora le llega el balón Y va a entrar Va a entrar fuera de juego Ah Qué lástima Porque el balón El pase que hemos dado De Ramos A ver Ese Con Toni Kroos Ahí quería haber pasado a Benzema Le da hacia adelante Pero no sé por qué El pase ha ido A Ramos Y cuando he querido volver a pasar a Benzema Era tarde Uy Madre mía Qué lástima No nos está saliendo ahí el robo de balón Pero le estamos presionando muy bien al Atleti A ver Casi que le vamos a obligar a echarla fuera Y efectivamente Kroos va fuera Ahí está Lástima que le hemos tocado nosotros Y sacan ellos Pero Presionando muy bien Vamos, vamos, vamos Ahora Tenemos un pequeño hueco en el medio Vale Lo tapamos Replegamos bien Perfecto el robo de Ronaldo Y vamos ya para este otro lado Vamos a ver Estaba por ahí adelantado Bale El balón de Benzema Para Ronaldo El recorte de Ronaldo Nos sale Aunque Casi la cagamos A ver el centro Vamos Benzema Y parazón Para donde De Black Supongo Madre mía Qué jugón Y qué parada A ese centro A ese remate De Benzema Estamos mereciendo el gol A ver Varane A ver Varane Vamos Marcelo Vamos Marcelo Vamos Marcelo Ese remate desde ahí Oh Qué golazo Qué golazo Dios mío Dios mío De mi vida Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No he marcado Yo creo un golazo En FIFA En lo que llevo de FIFA Tan bueno como este Bueno He llegado a marcar Pero así Tirando Desde tan lejos Tampoco estaba Tan tan lejos Pero aún estábamos A más de No sé A un par de metros De la línea del área Y da la impresión De que he ido a la escuadra No sé si ha entrado Muy justa O no tanto Pero Madre mía Quiero verlo repetido A ver si podemos ver La repetición A ver Más o menos A cuántos metros Estaba Tampoco Controla muy bien Esto de la repetición No me sé muy bien Los botones Pues hombre Ahí había Pues Como 4 o 5 metros Del área Yo creo Si 4 o 5 metros Tiene que haber Por lo menos Por lo menos Por lo menos A ver Vamos a ver La cámara Es esta Aquí lo podemos ver Yo creo Madre mía A ver si podemos ver Otra Otra que me permita Girar Joder ¿Con qué cámara Podemos girar La mierda esta Macho A ver No hay ninguna Que permita girar Ahí está Esta Esta no permite Sí Esta debería permitir Ah vale Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver No sé si podemos subir Unos menos desde aquí A ver Madre mía ¿Por dónde ha entrado eso? Buah Bueno, bueno Vamos a seguir Pero ha entrado Por toda la escuadra ¿Eh? Uf Qué pepinazo Me he sacado Madre mía Bueno, bueno Pues no podía empezar el partido De mejor manera Con ese auténtico Obús Ese auténtico golazo De Marcelo Que sin duda Es un gran lateral izquierdo Que ha encontrado el Real Madrid Que encontró el Real Madrid Eh La verdad que Después de De Roberto Carlos Muy complicado encontrar un Roberto Carlos Eh Yo creo que nadie Vamos Por el momento no he visto un lateral mejor Y habrá que esperar mucho Si es que vemos algún otro Pero bueno Marcelo es Es un Un gran lateral izquierdo Y ese golazo Que acabamos de marcar En serio Que no he marcado Yo creo un gol tan bueno He llegado a marcar Desde fuera del área alguno Incluso aprovechándome De algún No sé si decir Bujo Fallo O bueno Que no está bien diseñado En todo el juego Así cuando vamos En esta posición Más o menos Así en un lado O incluso Desde fuera del área Aquí en la frontal Pues Que está el portero Muy adelantado Y se la lanzamos Y acaba entrando el balón Por encima Porque no llega el portero Está muy adelantado Y casi que le pasa por encima Pero bueno Este ha sido un auténtico golazo Desde la frontal Que a Black La verdad es que Ni le ha olido Y bueno La posesión Cuando finaliza el primer tiempo 49% No está nada mal Para el juego Que estamos haciendo Yo creo que La posesión Aunque Ni siquiera La vamos ganando La sensación Es totalmente contraria No En ese sentido No me importa Porque estamos dominando Y estamos Teniendo las ocasiones 75% En precisión De pases Bueno No está mal Si lo mejoramos Si lo mejoramos Un poquito Mejor Y bueno Siempre insisto En eso En la posesión Y en la precisión En los pases Y para mí Es que es muy importante Porque si controlamos El juego Los pases Es mucho más sencillo A ver A ver A ver Bueno He visto a Black Que se adelantaba Y he tirado Ha sido instintivo Pero quizás Era mejor Buscar un centro Bueno Vamos a ver Y como veis Es que hay jugadores Que bueno Aquí en el modo carrera Pues Han fichado Los jugadores En los equipos Y en el Atleti Por ejemplo Hay Hay un par de jugadores Seguramente Alguno más Que lo hayan fichado Vamos a ver Cuidado Cuidado Bien Pepe Bien Pepe Lo estamos coincidiendo En toda la eliminatoria Estamos jugando Bastante bien en ataque Y en defensa No estamos coincidiendo Ocasiones Vamos a ver Ese balón para Uy Benzema Que te quedas cortito Bueno 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 No pasa nada Llegó Black Pero Otra buena jugada No la hemos podido terminar Pero buena jugada Y buen corte Ahora otra vez Ramos Hemos podido llevárnosla Al final Ahí ataca el Atleti Uy Pepe A punto de cortarla Que lástima Porque se lleva el rebote Cuidado Marcelo Ahí descolocado Pero en buena posición Porque ha conseguido Probable ese balón Vale La sacamos La sacamos Perfecto La jugada Sergio Ramos No ese pase Me he equivocado Ahí Si Lo sabía Lo sabía La hemos sacado Muy bien Pero luego Hemos cagado Ese pase A ver Atención Atención Hueco por la izquierda Bien Marcelo A ver Nos hace la pantalla Nos hace la pantalla El jugador Perfecto La sacamos La tenemos con Isco Ahí va ¿Dónde va ese pase? Pues había pasado Banda derecha Fijaros No sé cómo ha acabado Ese balón ahí Vale Vale Perfecto Vamos Benzema Vamos Benzema Ahora sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cago en 10 No os liéis Bien Ramos Bien Ahí la pared No me ha quedado Nada claro Uy el balón de Benzema No era mala idea Y falta ¿No? Falta A Benzema Bueno tan solo un gol Minuto 60 Pero bastante bien Y yo creo que esta es buena Para Bale también No quiero también Tirarla muy fuera Así que la voy a tirar Un poquito solo Hacia la izquierda El palo A ver Va bien No Para donde Oblak Qué buena Ahí va lanzada Una barrita Y muy poquito más Y va Casi perfecta Yo creo que ha faltado Colocarlo un poco más Pero como he dicho No quiero arriesgar Prefiero que vaya a puerta Y si el portero la para No pasa nada A ver, a ver, a ver Bale Uff Ha habido un pase Del defensa Oblak Que ha tenido que despejar Bueno recuperamos Recuperamos Volar rápidamente A ver Rona Ahí tío Benzema Me tira el desmarque Y luego se para Muy normal que el pase De final Ha ido a Marcelo Porque mi intención Es que fuese a Benzema Aunque ha recuperado El Atleti Oh Qué buen balón Qué recuperación Un pase no ha ido bueno Tira y afloja Ahora esta última jugada Vaya jugada Podría ser peligrosa Vale Sube el lateral Del Atleti Como robemos balón aquí Puede ser mortal Vamos a montar una contra muy buena A ver el balón Que lo va a despejar Pepe Perfecto Balón de disco Intentado pasar a Benzema Más rápido Para que no robaran Y el gol Del Atleti Madre mía Pues como la ha empalado Desde ahí Moutinho Fijaros Ya digo los fichajes Pues nos acaban De empatar el partido Bueno Mala idea Mala idea Pero bueno Tenemos mucha En la eliminatoria Tenemos Mucha ventaja Y bueno Pues Podemos yo creo Meter algún gol más No se No nos está saliendo Ahora el último pase Se está faltando ahí Un poquito Ay Vale Le he hecho falta Sin querer Le he hecho falta Sin querer Porque iba Dándole al cuadrado Vale Otra vez Balón a banda izquierda Cuidado Con Uy Uy Madre mía La que hemos salvado Y cuidado Porque en un momento Casi que nos pueden Preguntar el partido Uy Si ahora se da un jugador Del Atleti Bien Bien por arriba Bien por arriba Varane Uy No sabía para donde Regatear ya Otro balón No Dios A punto de Liarnos al Atleti Bueno cuidado ahora Voy a tener que hacer Los cambios ya A ver Ese balón Que no llega No llega Sergio Ramos Qué lástima Llegamos bien A Bale por la derecha Uy Qué buen balón de Cross Que hemos robado Vamos a ver Bale por esa banda Se va a ir larga No va a llegar Bale Vamos a hacer los cambios No va a llegar Bale Y ya no es casi Casi que no es cosa De Cross Es cosa de Que el que juega En esta posición Se cansa bastante Más que el resto Parece ser Bueno también Vamos a cambiar A Cross Y qué remedio Meteremos a Kedira Y venga Voy a meter a Chicharito Porque parece que nos hace falta Un poquito más de Ahí de No sé De De velocidad Vamos a buscar en este caso A ver si podemos decidir un poco Ahora que está cansada más La defensa del Atleti Vamos a jugar La verdad es que Mal momento para poner Bueno podemos poner Ahí con la izquierda Para poner esta alineación Y sí Yo creo que nos puede Venir bien ahora A jugar con dos delanteros Vamos a ver si es así Pero yo creo que sí Va a sacar a Black Minuto casi 80 ya Si podemos Ganar al final Pues Vamos a intentarlo Si no se puede Bueno pasaremos la eliminatoria Y A ver a ver Ronaldo Hemos podido marcar Ahí con Ronaldo Muchos goles Muchos goles Algo de la temporada Ahora Al Atleti parece que ha apretado Un poquito más Pero Ha dado sensación Durante todo el partido De superioridad Y bueno Pues una lástima Que no hayamos podido De momento Ganar el encuentro Madre mía Con los cinco goles Que metimos en el otro Uy qué buen robo Vamos a ver ahora con dos delanteros Es la cosa eh Podemos buscar estas contras Oh Mi pase intención era de A banda a banda Pasar a la banda Ahí va ese corte de balón No robamos del todo Vamos a esa presión de balón Qué buena la presión Pero Se pasa el tiempo Raúl García Lo tiene en el Atleti Vamos a ver ese corte Perfecto ahí para que no nos roben el balón Vamos que dira Vamos que dira Vamos por banda No llega Baísco Le tapaba mucho el defensa El despeje A ver dónde va A ver si podemos Oh No hemos podido Perfecto el robo de Varane Vamos a ver Si podemos meter alguna jugadita No Ronaldo Ibas bien tío Me has cambiado La acción de la jugada Me ha jodido ahí Ronaldo El movimiento eh Lo bien que iba Ese movimiento Para meterse Y darle el balón por arriba Del tiempo reglamentario Para que termine Uy a punto de robar El Eidol Bien el movimiento Cuidado ahora Vamos Carvajal Tienes que llegar Vamos bien A ver A ver ese robo Joder Joder Vale el centro Corner Que putada Me parece a mi que ya va a ser muy difícil ganar el partido Va a sacar de corner De verdad que pienso que hemos merecido más Pero bueno no pasa nada A ver Ronaldo Vamos a intentar una última jugada Vamos a intentar escorarnos por banda En velocidad 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 Vamos en velocidad Joder 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 Que se me va fuera Que se me va fuera Bien bien para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Vamos a ver el balón atrás Vamos a ver Y le ha parado Black Le ha parado el balón de Kedira Que no es el mejor rematador del mundo Por supuesto Oh que lástima Me ha fastidiado que no subiese Chicharito En vez de Kedira Y no deja terminar la jugada del árbitro Increíble Bueno no pasa nada No pasa absolutamente nada Hace mucho que no Realizábamos un partido En el que no ganásemos Pero bueno Las circunstancias Nos lo han exigido así Ya digo En el primer tiempo Hubo sensación de bastante dominio No hemos conseguido ganar la posesión Y en este segundo tiempo Que el Atleti ha apretado un poquito En la segunda mitad del segundo tiempo Por ahí Pues hemos bajado incluso algo más Pero bueno Las sensaciones han sido bastante buenas Yo creo Lástima que no hayamos podido ganar De los tiros Hemos rematado bastante esa puerta Pero la verdad es que Oblak ha estado bastante bien El Atleti de tres Ha metido uno Nosotros de siete Pues eso Lo mismo Solo uno hemos conseguido Y bueno Lo presionan los pases Lo hemos mantenido por ahí Por el 75% Y fijaros que no han estado Muy bien valorados en general Los jugadores Salvo Marcelo Por el golazo Madre mía Que empezamos el partido Con ese tremendo golazo No ha pasado nadie Del siete La verdad Tampoco creo que haya sido El caso Pero bueno Las valoraciones Es lo que nos dicen Y El Chelsea Que se clasifica para la final Creo que ya estaba el partido decidido Cuando lo hemos visto Antes de comenzar el nuestro Pero No estaba del todo seguro Ahora sí Ahora sí El Chelsea Se clasifica para la final Y jugaremos contra ellos Ha ganado 3-1 en el global Nosotros 6-1 al Atleti La verdad que bastante bien Y El próximo es el del Sevilla Que Tenemos algún partido más Atrasado Que va antes del partido del Sevilla Contra el Madrid En Liga Y como ya hemos comentado Pues los iré jugando Así En este En el orden que vienen aquí Independientemente No Evidentemente no podemos jugarlos En el mismo orden Que Que los que Lo va a jugar el Real Madrid Malditos aplazamientos de partido Y Marcelo ahí Exultante Bueno pues con esto Nos vamos a despedir Próximo partido ante el Sevilla Y Bueno Dos mensajitos más nuevos en la oficina Vamos a verlos Eh Junta No sé qué Vale Más dinerito Moni moni Tin 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 Y aquí vemos en la alineación Cross lesionado En serio Ajá Eh Siete días Madre mía Cómo están las cosas eh Tenemos todo el centro del campo lesionado James parece que se recupera ya Pero está tocado Lo vamos a meter Lo vamos a dejar provisional ahí Vale Ya veremos a ver si lo ponemos Eh No sé Al final Me voy a pensar lo de Ramos Para Porque A ver Podríamos meter Illerra Perfectamente Pero por las medias de los jugadores Y hemos visto que Que ha hecho un partido muy bueno Ramos Robando muchos balones Así que yo creo que De momento lo voy a dejar ahí Vamos a ver Veremos a ver si lo cambio Pero bueno De momento se queda así Eh A ver Un momentito Si está todo bien Los lesionados fuera de la alineación Y con esto nos despedimos ahora si Muchos lesionados en el centro del campo Eh Pero bueno Que se le va a hacer Esto es así Un saludo chavales Y nos vemos en el próximo partido Frente al Sevilla Hasta luego Un saludo chavales